buenos días hace tiempo les pregunté en mi instagram si querían ver mi nueva rutina de mañana y estoy súper contenta de dárselas últimamente me he sentido muy bien ya que me estoy levantando más temprano y estoy tomando más tiempo para mí misma empiezo a agradecer y a darle gracias a dios por todas 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 sus bendiciones y también me gusta leer una aplicación que se llama jesus calling o alguna aplicación de alguna devocional o algo así para mí la primera hora de la mañana es la más importante porque es la que me prepara para el resto del día ahora que estoy aquí en el baño aprovecho para lavarme los dientes y a mí me gusta usar un cepillo de dientes hecho de bambú también me gusta usar esta pasta que es libre de flor uro y aparte el envase es 100% reciclable también esta pasta es natural es vegana y cuida muy bien de mis dientes y después me pongo esencia de rosa me regreso a mi cuarto y tiendo mi cama porque un espacio limpio y ordenado ayuda a tener una mente clara después de eso me encanta meditar en las mañanas porque inicio el día del mejor humor y con mucha paz ahorita estoy usando una aplicación que se llama headspace y me gusta mucho porque todos los días te da una meditación nueva dependiendo de qué humor andes por ejemplo ahorita tengo unas de ansiedad y todos los días es una meditación nueva de 10 a 15 minutos comienzo con mis afirmaciones frente al espejo me recuerdan que mi cuerpo es hermoso tal y como es y que yo soy perfecta tal y como soy me amo y me acepto tal y como soy estoy haciendo una diferencia en este mundo soy una luz al mundo cada día avanzo en mis metas puedo alcanzar todo lo que me proponga estoy fuerte amo cada pulgada en mi cuerpo cuando ya tengo toda esa energía positiva me cambio mi ropa deportiva que dejé preparada una noche antes hay que mantenernos hidratados especialmente en las mañanas después hago mis estiramientos para que mi cuerpo entra en calor y termine de despertar y ahora sí let's do this pueden encontrar rutinas de ejercicio para cada día de la semana en mi nuevo libro donde estoy con ustedes ejercitando durante todo el proceso lo pueden conseguir en mi página de internet rabana.com termino mi rutina de la mañana con un licuado proteína a mí me gusta esta proteína que se llama vivo live protein les voy a dejar el link aquí abajo donde ustedes pueden obtener la suya y no olviden usar el código rabana para que tengan un descuento y ahora sí solamente agarro el desayuno un pudín de chía que hice la noche anterior y bueno amigos esa fue mi rutina de la mañana que a mí en lo personal me hace sentir increíble al inicio se me dificultaba levantarme temprano pero un amigo me ayudó a lograrlo si ustedes tienen una meta similar apóyense con un amigo o amiga para mantenerse motivados juntos somos más fuertes no olvides suscribirte abajo y prender la campanita de notificaciones para que no te pierdas de todos mis vídeos y y y y y y